Que se lleven los vientos estas coplas que yo canto Tal vez así te apiades de este ser que te ama tanto En un vuelo acércate pa' la mitad mensajera Y dile en la orejita que mi amor no es pa' cualquiera En un papel de carta explicarte yo he tratado Pero todas las letras con mis llantos se han borrado Dame tu amor vidita te pide tu enamorado Que siempre ha de esperarte solo Dios sabe hasta cuando A veces me pregunto si esta espera no es en vano Si no estarás en brazos de otro más afortunado No sé si tus amores se conseguirán llorando Te mandaré un pañuelo empapado con mi llanto Que muerte más dichosa asfixiarme con tu amor Que muerte más dichosa asfixiarme con tu amor Gracias por ver el video